ok esas son las ventanas de mi cuarto dormitorio tengo esta tengo esta y no se fijen en el jeguero porque tengo un jeguero o sea que muchas cosas que tengo ahí ok miren les voy a mostrar ok ustedes ven esa es mi ventana da para la calle por ahí se pasan las muchas personas yo tengo el shape esto esto es el shape esto subo hasta arriba todo el que pasa por ahí puede mirar para adentro entonces cuando yo ponga eso eso lo puedo eliminar simplemente me quedo con la cortina ven que van pasando personas entonces lo mejor de ese papel es que como es clarito tendrá claridad para el cuarto aquí yo tengo que tener la luz prendida 24 7 en mi cuarto dormitorio sino que poniendo eso puedo quitar el shape hecho una cortina para lado nadie puede mirar para adentro y es más fácil porque tengo claridad y se ve bonito ahorita cuando mi nena venga ella puso en el apartamento de ella eso tú lo compras en amazon soy yo voy a poner aquí aquí en esta otra ventana como ven las dos dan para la calle supongo en las dos ventanas tengo otra tengo otra ya en otra ahí pero la más que me importa en mi gesta porque a la de acá da para yarda en el apartamento y ahí nadie pasa aquí sí porque aquí pasan personas entonces yo lo limpio la pongo y quiero compartir con ustedes para todas las que vivan apartamentos y no les gustan que las personas miren para adentro si viven frente de calle o así como yo mire si ustedes pueden ver esa lacera este apartamento tiene mitad para abajo de tierra mitad para arriba de la fuera de la tierra es como un verme pero no es el primer piso entonces todo que pasa por ahí pues mira para adentro si yo quiero mantener las cortinas abiertas no puedo puedo pero tengo que bajar el shake así que ahorita les comparto ustedes para que no se haga tan largo este vídeo ahorita les comparto ustedes cuando mi nena venga lo estoy poniendo ok buenas 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 mi gente cómo están cómo se encuentran en el día de hoy esperando que todos estén bien que estén disfrutando de una buena salud de paz y alegría como están soy yo digna morales estoy saludando que no estoy dando todavía la cara quería compartir con ustedes con ustedes esto se llama windows pero esto es un rollo de cómo se llama esto un papel que se pega en las ventanas de cristal usted sabe que aquí en eeuu que viven apartamento la ventana son de cristal y hay que poner que si el 6 para que no se vea nada para adentro que si la cortina etcétera etcétera bueno pues aquí yo comparto con ustedes yo compré esto para ponerlo en las ventanas de mi cuarto ok ustedes ven es como especie de un papel que se pega el papel despegado de él este papel no sé no sé hay que untar pega ni hay que pelarlo para como si fuera no simplemente tú y es como es como si tuviera una una bling como se llama en español la noche de brings line lo plan en sí eso entonces ustedes ven no se puede ver para adentro en esta parte ustedes cogen ven como se ven esto lo que verán las personas afuera tú tú limpias bien el cristal yo ahorita voy a enseñar cuando venga mi hija yo me va a ayudar a ponerlo tú limpias bien el cristal de la ventana le juntas agua esto y lo pones simple y así también de simple sale si lo quiere quitar entonces esto te evita de estar poniendo de que las personas pasen y miren para adentro y entra claridad también porque no tiene que estar pues la puede echar las cortinas para el lado y eliminar el chello lo dejan y lo pone de noche pero no no se ve no se compras y mide la ventana lo corta y lo bueno es que esto tú lo pones con agua nada más y con agua también se quita y es un espectáculo esto porque esto es bien bien fácil de poner bien fácil de quitar y es bien bueno yo lo voy a enseñar donde yo lo voy a poner en un momentito bueno mis amigos los prometidos deuda aquí estamos primero como ya le dije limpiando el cristal hay que limpiarlo bien limpiecito y secarlo principalmente secarlo tenemos la botellita de agua que se le va a estar el spray entonces hay que limpiar la ventana para que pegue bien el papel si se ve alguna parte sucia es que este cristal tiene doble cristal está el de adentro y está el de afuera me dice todo que tenga así como texture tiene que quitarlo con una yen ustedes van japán se va quitando como toda la textura que no tenga nada de sticky nada like texture mira ahí yo creo que en la esquina también hay que con una yen ustedes limpian bien 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 que quede todo sin textura ninguna saber un sticker que estaban ahí y se sacaron cuando la ventana la pusieron nueva dejaron eso eso de sticker todo este papel y ahora vamos a medir el papel o lo brillante va para afuera yo creo que hay que cortarle porque es muy ancho es muy divertido es muy divertido déjame tener un rulo yo no tengo un rulo te la debo eso no lo tengo que te servirá un hilo un hilo sí, entonces voy a medir aquí y después lo voy a medir aquí ok, un momentito aquí estamos marcando para entonces cortar que salga derecho las medidas de largo y de ancho se está probando todavía no se ha puesto estamos chequeando que esté a la misma medida se mide, se corta yo creo que ponerla quitar ese pedacito de papel tata que tiene en la esquina ¿ah? ¿ese? sí, eso ah, cuando lo vaya pegando ah, ok I'm just gonna try the top one ahora creo que va a ser echarle agua a la ventana sí, pero antes de pegarlo voy a cortar los pedacitos del mismo oh, sí, con ese se pueden medir sí, con los demás sí, con ese se va a ver sí así que se va a ver sí, con ese se va a ver sí, pero yo lo corto con el con la jen una vez que lo pegue le pasa la jen ahora estamos cortando la segunda por la primera que cortamos eso cortamos la segunda y así consecutivamente sí, con la jen sí, con la jen como pueden ver ahí están las intrusiones ¿ven? viene con las intrusiones también están en español están en inglés, están en español que ustedes pueden dejarse llevar por las intrusiones pero es bien fácil es fácil después en la cajita de información yo le voy a poner cuáles fueron las medidas las medidas que yo cogí ok porque aquí no las dice pero yo las tengo y yo se las pongo en la cajita de información ok ahí vamos para la segunda miren cómo quedó la primera perfecto perfecto pueden ver así que el que esté interesado yo le voy a poner no trabaja con eso no trabaja con eso un folder un folder espérate un momentito ok esta es la segunda mi gente ya espero que hayan entendido esto la reseña y queda perfecto así que el que esté interesado busque en Amazon ya yo le voy a poner el nombre y hay diferentes medidas diferentes precios diferente cantidad que viene también así que si te gustó este video dale like y no le de la cara porque estoy se los asusto cuídense con todas las reglas que tú tienes bye con todas las reglas